Durante todo el periodo que yo milité en el kirchnerismo se me veía que yo laburaba a veces hasta con cuatro trabajos o empleos y me robaba en evidencia y lo curioso del caso es que cuando quería desarrollar cualquier otro posicionamiento político o cuando señalaba ciertos casos de corrupción las izquierdas montadas al anti kirchnerismo me censuraban al igual que me censuraba el kirchnerismo lo que nadie te cuenta de todos esos periodos que se prolongaron hasta la actualidad es que en los edificios de enfrente a mi edificio el que ahora rematan el departamento donde estoy y en el propio edificio donde estoy y en los edificios lindantes había un montón de sectores universitarios y de otros personajes que vivían de recibir plasmas dentro de la multipartidaria tanto si eran kirchneristas como si eran furiosos anti kirchneristas como si eran macristas como si eran del fit o como si eran de faunen, de eco, de proyecto sur esto no te lo cuenta nadie porque la repartija entre todos esos sectores universitarios militantes, empresariales y mediáticos estaba articulada desde una multipartidaria que atravesaba todos los medios de comunicación y en todos esos medios de comunicación hubo empresarios puntuales y cabezas gremiales puntuales por eso es que ves en la mano organizativa personajes como Víctor Santamaría pero al mismo tiempo ves a personajes que no tienen nada que ver y que son su posición completamente opuesta es interesante como en la actualidad están tirando muchos de esos electrodomésticos que dicen plasma venido de Santa Cruz y demás muchos de estos personajes que además se mudan y renuevan stock y demás y que largamente durante años puse los videos de las mudanzas que había esta es la parte que no te cuentan del feminismo que no tiene un carajo que ver con el feminismo y es una parte que nadie te quiere contar y que tampoco te quieren mostrar los negocios que se hicieron con casas de ropa de marca con cervezas de marca y con cosas artesanales y con manufacturas independientes y demás hay un montón de cosas que nadie te quiere contar de la multipartidaria en mi contra muchas cosas que nadie te quiere contar como por ejemplo la inversión de roles en algunos casos puntuales al respecto de situaciones que son categóricamente proteccionismos a fascismos y a genocidas cosa que yo nunca hice y estos personajes sí y si alguien quiere negármelo que me niegue la multipartidaria cuando vos haces una multipartidaria que involucra que te protejan sectores judiciales que tienen arreglos y acuerdos con genocidas no podés decir nunca más que vos estás enfrentándolos así de corta es la cuestión mis amigos gracias Y ya está.